¿Cuáles han sido mis peores experiencias en la India? Bueno, bueno, y también las mejores, ¿eh? Hola, soy Antonio García Villarán. En este vídeo te voy a contar mis peores experiencias en la India porque, claro, después de 24 días allí nos ha pasado de todo, a Claudio y a mí. Pero bueno, te voy a contar las mías. Y voy a empezar por una experiencia agridulce. Y es que nos dijeron que fuésemos a ver una reserva de elefantes en libertad. Y bueno, estábamos muy contentas las dos. Digo, vamos a ver ahí los elefantes. Llegamos a un sitio idílico porque había que pasar por una especie de río con unas piedras. Y ahí tú te descalzabas y tocabas con los pies el agua. Y luego llegabas a una tierra donde estaban los elefantes y todo. ¡Guau, qué chulo, qué bonito! Pero, ¿qué pasa? Que conforme fui viendo aquello, vi, por ejemplo, que los elefantes estaban encadenados. O sea, tenían cadenas en las patas. Después había un montón de cuidadores, entre comillas, ¿no? Supongo que sí, cuidadores. Pero que los trataban de una manera como si estuviesen en un circo. Es decir, si un guiri, en este caso vi a un guiri indio, ¿no? Que en la India también hacen turismo, evidentemente. Bueno, un guiri indio le decía, oye, quiero que el elefante me ponga la trompa en la cabeza. Pues le pagaba, no sé, 100 rupias, 200, no sé cuánto. Y el fulano de tal, pues cogía la trompa del elefante y se la ponía en la cabeza al señor, al señor guiri. También vi que llevaban los elefantes al río para que se bañaran. Pero, claro, no se bañaban libremente. Sus cuidadores los tumbaban en el agua con un palo, ¿no? Decían cuatro órdenes y los elefantes obedecían. Y luego, si tú querías bañarlos, es decir, o sea, echarle agua, pues también pagabas un dinero, te metías ahí un poquito en el río y le echabas agua, el elefante te echaba agua a ti con la trompa. Y, claro, como espectáculo me pareció un poco bochornoso. O sea, no me gustó mucho. Yo después digo, bueno, ¿y qué hago yo aquí haciéndome fotos con los elefantes también? Luego vi que había elefantes que le faltaba un colmillo y, claro, ahí eso me hizo pensar mucho en que estos que son elefantes recogidos de la selva o lo que sea y los están cuidando, les tienen que poner cadenas porque, imagínate, los elefantes en plena libertad a lo mejor no solo se escapan, sino los destrozan todos. Es que no lo sé. O sea, ahí tenía ellos sentimientos encontrados. Pero el caso es que si me hubiesen dicho que ese sitio era de elefantes, pues que estaban de esa forma, evidentemente no hubiese ido porque muy bien, muy bien, no lo pasé. Y mira que era bonito el sitio. Mira que aprendí mucho viendo los elefantes. Me encanta la cabeza del elefante. Yo intuía los huesos, la anatomía, ya me los imaginaba dibujados. Pero no sé, no sé qué opinas tú. Déjamelo aquí en comentarios. Piensa que los elefantes para cuidarlos, digamos, de la caza furtiva y de todo esto, lo tienen que tener así. Que es necesario que vayan guiris para que dejen dinero para poder comprar la comida del elefante, para que los que los cuidan, pues cobren su dinero, puedan vivir. Son muchas cosas, con lo cual esa experiencia la pongo entre las negativas, entre comillas. Pero otra experiencia súper negativa para mí fueron la de algunos hoteles en la India. Mira, cuando llegamos a Bombay en un Fab Hotel. Fab es una cadena de hoteles. Bien, pues llegamos a recepción y yo había hecho la reserva con booking. Desde aquí booking, regular, regular booking. Bueno, pues estaba confirmada, pero el tipo, el joven, me dijo que no, que se había anulado la reserva. Digo, no, no, la reserva está aquí, o sea, pone confirmada, confirmated, mira, en verde, tal. Que no, que no, que no. Me mandó a otro hotel, quiso que yo anulara esa reserva y digo, pero si la anulo, me cobran a mí y después no voy a estar en este hotel. Y encima estoy pagando otro hotel. O sea, al final se salieron con la suya. Yo no recuerdo si anulé o no. Lo que sí está claro es que me fui a otro hotel porque es que teníamos que dormir. Llevábamos más de 12 horas de avión y casi un día de viaje y dije, mira, hay que descansar en Bombay porque tenemos que ir al día siguiente a Mysore cogiendo otro avión. Y por ahí me timaron, en cierto modo, pienso, y me lo tuve que comer. O sea, eso, fatal. Y aquí está el cuarto de baño. Tiene cosas diferentes. Bueno, esto es el chorrito, que eso lo hemos puesto allí en Blindaband también, hecha gotas. Esto es para cuando te laves. Entonces, en el váter, que es raro que haya un váter, normalmente hay un agujerillo aquí y ya está. Pero esto es lo importante. ¿Para qué es esto? Pues tú echas el agua aquí y con este cacito, pum, te vas bañando. Pero hay otra cosa más. Atención. ¿Esto qué es? Mira para arriba. Hay una ducha en el techo. Te pones aquí y te llueve. ¿Y dónde cae el agua? Pues en el suelo. Porque esto está inclinado y el agua cae ahí. ¿Qué te parece? Los baños de India. Pero es que tu otra experiencia también mala, con otro hotel cogido con Booking. Desde aquí, hola Booking. Bueno, la experiencia malísima fue en Rissi Kess. El hotel se llama Go Stop. Lo digo por si vais a Rissi Kess para que no os metáis en ese hotel. Llegamos al hotel. Bueno, además de que tenía unos grafitis horribles por las paredes, una pared que parecía ya son polos. Eso va. Dice, bueno, puedo aguantarlo porque he ido a muchos museos de arte contemporáneo y he aguantado también. Vale. Pero es que la habitación, además de estar sucia, además de tener cables pelados por allí, además de tener un ruido por todas partes que no se podía dormir. No solo eso, sino que además la puerta tampoco cerraba bien, con lo cual no tenías intimidad. Y por si fuese poco, para ganar más dinero, supongo, cuando yo abría la puerta de mi habitación, en la misma puerta, por fuera, había un colchón. Bueno, uno no, había 5, 6, 7, con Guiri durmiendo. O sea, casi que me tropezaba con ellos cuando salía. Era una cosa que digo, mira chica, no voy a pasar más tiempo aquí y me quiero ir. Pasamos una noche, la pasamos mal y nos queríamos ir. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que dice, no nos vayáis, os doy otra habitación. Nos mandan a otro sitio que estaba muy tranquilo, no se escuchaba ruido, pero la habitación tenía unas humedades que iban a salir por ahí cocodrilos de las humedades. Un olor horrible, un olor de que no habían abierto la habitación en 430 años. Mira, digo, mira, nos vamos, anulamos y tal. Dice, no, pues no se puede anular. Tigo, ¿cómo que no se puede anular? Bueno, intenté anularlo por la app de Booking. El tipo diciéndome, bueno, llama al hotel, ahí fuimos tratados muy mal. De hecho, me cobraron todos los días, porque fueron ocho días, ocho días que no estuve y encima nos tuvimos que ir al hotel de al lado, que este sí funcionaba muy bien. Porque hoteles en Riziqués hay, bueno, así, bueno, en la India hay un montón de todo, ¿no? Pero fue una mala experiencia por parte de Booking. Sí, me respondían diciendo, vamos a intentar arreglarlo, vamos a intentar, ¿lo arreglaron? No, no. Me cobraron esos ocho días, no estuve allí, era deplorable la habitación, el hotel, el trato, todo. Pero ya te digo, esto es uno entre un millón. La gran mayoría, vamos, prácticamente todos los hoteles los que he estado, el personal muy bueno, muy correcto, siempre ayudando. Pero en estos dos creo que he tenido la mala suerte, porque en mi primer viaje, en el segundo, no tuve problemas en ninguno de los hoteles. Pero en este, chica, me tocó. Otra cosa, con lo que yo casi que contaba, pero ya me había hecho ilusiones de que no iba a caer, es efectivamente la diarrea. Mira, en mi primer viaje tuve diarrea, pero porque comí de todo, comí cosas en la calle, el cuarto día caí. Lógico, lógico. En el segundo viaje, no. En el segundo viaje estuvimos estupendamente, comimos comida occidental, tuvimos cuidado, no. Pero en este tercer viaje, al final, mira, es que nos vinimos arriba, empezamos a tomar zumos de un tipo, de otro. No es que comiésemos comida india de la calle y tal, yo un poco, yo un poco, lo reconozco. Algún sándwich vegetal que estaba picantísimo o una hamburguesa que me decían, no spicy, y después picaba que me quería morir, me la comí. Me la comí porque digo, mira, tengo que ser fuerte, en fin. Y sí, me dio diarrea. Gracias a que tenía un seguro médico, pude ir al hospital, pero bueno, verás que incluso con diarrea, yo hacía turismo. Quiero decir que eso, te tomas tus pastillitas, te bebes el agua esta para hidratarte, tomas mucho plátano, mucho arroz blanco, fruta, puedes tomar manzana, por ejemplo, y te curas, te vas curando, ya está. O sea, tampoco, bueno, bueno, bueno. Otra mala experiencia, entre comillas, también, es la cantidad de selfies que te piden por la calle los indios y las indias. Cuando vas, sobre todo, a ver monumentos, claro, y hay guiris indios y guiris indias, ¿no? Pues ellos te piden fotos porque te ven tan raro, claro, todos ellos son diferentes a ti, pues, selfie, selfie, selfie. Y es verdad que solo una vez tuvimos que decir, basta ya, basta ya, porque era, se hizo hasta una cola de gente para hacerse fotos con nosotros, con Claudio, conmigo. Y digo, mira, ya se acabó. Normalmente, éramos muy amables, nos hacíamos fotos con todo el mundo, no sé para qué, pero le hacía ilusión. Pero, a veces, te puedes sentir acosada. Otra de las malas experiencias que puedes tener en India, si vas por primera vez, es que, por ejemplo, cuando aterrizas en Bombay o en Delhi, grandes ciudades, verás que están súper contaminadas. Que en muchos lugares hay basura por todos sitios. Y además, que conducen con el pito, es decir, con el pito me refiero a pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip otro, es un caos, es un caos ordenado como yo digo, pero el sonido es exagerado. Pero claro, hay muchas más cosas buenas que malas en India, si no yo no iría. Mira, a mí una de las cosas que más me gustan son los templos, las ceremonias de los templos, los mantras que cantan, la tranquilidad que hay allí, la bondad de la gente. O sea, en uno de ellos vino un señor mayor, me puso una línea así amarilla en la frente y en inglés, un inglés que yo más o menos entendía, me dijo que había venido desde muy lejos, que Dios me había traído allí su dios y que eso me iba a traer suerte en mi vida, que iba a tener una vida plena. En fin, palabras bonitas que te gusta escuchar. Después el colorido que hay en los templos y esa magia que se respira allí. Por supuesto, otra de las cosas muy buenas son estos lujos que aquí, por ejemplo, serían muy complicados de conseguir, pero allí en la calle, como te he dicho en otro vídeo, puedes comerte un coco, o sea, beberte el agua de coco y comértelo también si quieres, por 20 rupias, por 40 rupias, que es la mitad de un euro. Otra cosa que me gustó mucho es ver las costumbres que tienen. Por ejemplo, en uno de los templos que visitamos había unas escaleras sagradas y las escaleras tenían pintado como puntitos en cada uno de los escalones, pero un montón de puntitos, con lo cual ya el colorido era precioso. Y digo, ¿esto quién lo hace? O sea, ¿lo hacen los monjes? Y vi que una chica iba con su pareja y tenía una bandeja con ese color naranja o ese color rojo, que son colores sagrados, esos pigmentos, y cada escalón que iba subiendo iba cogiendo con el dedo y le ponía un puntito de color en cada escalón. Y hablamos con ella y nos dijo que era una penitencia. No sé si había pedido algo al dios o simplemente era una penitencia. Y escalón por escalón, pero no eran cuatro o cinco, eran cientos de escalones. Pues ella se agachaba y le ponía un puntito, que también para hacer glúteo viene bien, todo que decirlo. Otra de las cosas que me gustó mucho fue el respeto que se le tiene a los árboles. Y es que tú puedes ir por las grandes ciudades incluso y puedes ver árboles con troncos gordísimos y a lo mejor pasa una valla y la carretera entre ese árbol. Pues no cortan el árbol. O sea, lo que cortan es la valla. La valla termina aquí, empieza el árbol y sigue por aquí. Y si hay asfalto, o sea, carretera de asfalto, lo que hace es rodear al árbol. Eso me gustó mucho porque los árboles dan mucha sombra, los árboles siempre son buenos, ¿no? Y además incluso los aprovechan para poner los cables de la luz, que es otra de las cosas que aquí, por ejemplo, es impensable. En España, en Europa, no, no. Allí, en la rama de los árboles, dice, bueno, pues ya está la rama. ¿Para qué vamos a poner un poste, no? Pues los cables van por ahí. También me gustó mucho que aunque con esta cara de giri que tengo, giri para la India, ¿no? Pues que ellos y ella te hacen participar de toda la ceremonia como si fueses uno más. Es decir, en Rishikes estuve en una ceremonia en honor al río Ganges, es decir, a la diosa Ganga, y parte de esa ceremonia consistía en encender fuego, hacer unos cánticos y mover el fuego así, ¿no? Y yo estaba allí viéndolo alucinando porque escuchar a todos cantar el mismo mantra y todo esto era una experiencia muy, muy chula. Y llega un momento en el que hay un indio que me da a mí el fuego y dice, muévelo, muévelo tú también. Y yo ahí moviendo el fuego, flipando. Y digo, bueno, ¿por qué hago esto? ¿Qué es la vida? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el universo? Eso. Estamos solos en el universo. Claro, ya empieza una a imaginarse cosas. Y no solo eso. En la India vas a flipar con los templos, vas a flipar con el colorido que hay, con la alegría que hay. Por ejemplo, las mujeres, la inmensa mayoría, van con charis. Charis de todo tipo de colores, pero la más rica y la más pobre. Todas van así. Vas a flipar con la comida, con las frutas diferentes que hay, con las tiendas, con todo, con todo. Ya te digo, yo siempre recomiendo a la gente que visite la India, pero que la vean con buenos ojos. O sea, que mire la belleza que hay. Porque la India es un lugar de contrastes. Y ahora sí, si te ha gustado este vídeo, apóyame desde aquí, revienta el botón de like, suscríbete y nos vemos muy pronto en otro vídeo de India.